Teniendo en cuenta que ya viene un próximo gobierno, ¿cómo visora su relación de su gremio con la gestión del próximo gobierno? Los dirigentes gremiales tenemos la obligación de representar el sentimiento de nuestras bases, el sentir de nuestras bases. Y hemos enviado una carta al presidente electo, señor Boris, y también nuestro secretario ejecutivo, junto con el director tesorero de nuestra confederación, ya tuvo una reunión con el jefe de gabinete de la futura ministra del Interior y hemos entregado el listado de no conformidades que tenemos para ejercer nuestro trabajo. No olvidemos que el 94% de lo que se salda en Chile se hace a través de nuestros camiones. Y por lo tanto es nuestra obligación ayudar, entregando la información a las nuevas autoridades, pero que consideren que el problema número uno que tiene Chile y nosotros es la delincuencia, como he dicho anteriormente, en todas sus formas, narcotráfico, terrorismo, asalto, portonacio, violaciones. Entonces, ese es el problema que hay que resolver. Si la violencia crea más violencia, entonces estas nuevas autoridades tienen que tener claridad respecto de que este problema que es el número uno de todos los chilenos, tiene que resolverlo.